Antioquia la más educada Hola amigos, hoy los invito a que conozcamos dos historias que nos demuestran que en Antioquia la más educada se puede. Conoceremos a Juan David Mesa y a Yamile Galeano, dos antioqueños que en su momento tuvieron que trasladarse de sus municipios a Medellín porque no encontraban posibilidades de salir adelante, cosa que no pasa ahora con todas las posibilidades y oportunidades que hay en todo el territorio de nuestro departamento. ¿Quieren saber cómo les fue? A ver, adivinen. Ay, mejor los dejo para que conozcan sus historias. Bienvenidos a Estudiar, Vale la Pena. Pan, 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 yeah. Hoy puedo decir que en realidad que gracias a la legalidad de este gobierno, gracias a la transparencia, puedo contar con un empleo digno, con buenas prestaciones, con un trabajo estable, puedo estudiar. Porque además estoy haciendo un curso con la Universidad de Harvard de Estados Unidos, evaluación de programas sociales, puedo estudiar mi carrera de Derecho todos los días de 6 de la tarde a 10 de la noche. Y en realidad me siento muy contento porque nunca llegué, pues yo sí sabía que se podía, que se podía. Y mi invitación que yo le hago a los jóvenes es que sueñen y luchen por esos sueños, porque si luchan por esos sueños, algún día lo van a alcanzar. Muy bien dicho, mentalidad ganadora la de nuestro personaje. Pero, ¿cómo fue que este sanjuanero llegó a alcanzar tan importante logro? ¿Cómo llegué a trabajar a la Gobernación de Antioquia? Es una historia muy larga. Desde muy niño he sido una persona que me ha gustado salir adelante con decencia, con disciplina, con educación. Mi abuela me lo decía a mí, que la educación es lo único que le queda a uno como ser humano. Entonces, en el año 2012, 2 de febrero, tuve la oportunidad de venirme para la ciudad de Medellín a buscar mejores oportunidades. En el momento que llegué acá, las cosas no fueron color de rosa, como muchas personas creen que uno se viene para la ciudad y de una vez todo le sale. No. Cuando llegué a la ciudad de Medellín, un amigo mío me dijo, no, están buscando personas para trabajar en la fábrica de licores de Antioquia. Ingresé en ese momento a trabajar en la fábrica de licores de Antioquia. Eso fue en mayo del 2012. Pero yo dije, pues, la verdad no me quiero quedar aquí solamente en la fábrica de licores. Necesito seguir estudiando, necesito seguir preparándome para fortalecer mis conocimientos y mis capacidades intelectuales. Entonces, trabajé en la fábrica de licores desde mayo del 2012 hasta diciembre de ese mismo año. Luego, en el 2013, buscando mejores oportunidades, ingresé a trabajar en la oficina de pasaportes. Estando en la oficina de pasaportes, un amigo me contó, Juan David, la gobernación de Antioquia tiene un banco de hojas de vida. Tú coges tu hoja de vida, la montas en la plataforma, llenas los datos y puede que te llamen. Yo le dije, no, hombre, yo voy a creer en eso, banco de hojas de vida, la verdad, eso. Yo pienso que, pues, uno necesita una palanca, alguien que la ayude, que lo impulse desde adentro, porque en realidad banco de hojas de vida es algo muy absurdo. Pero inténtalo, inténtalo. El banco de hojas de vida funciona de la siguiente manera. Las personas ingresan su hoja de vida a través de la página web de la Gobernación de Antioquia, en el enlace de banco de hojas de vida. Allí diligencian sus datos y la hoja de vida llega a la Secretaría de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional, donde se hacen los filtros dependiendo de las necesidades que tengamos para la contratación y se pasan a procesos de selección. La Gobernación de Antioquia, para realizar sus procesos de selección, lo que hace es que los servidores encargados de dicha contratación nos envían sus requerimientos y las solicitudes a la Secretaría de Gestión Humana. Nosotros, con base en ellos, hacemos los filtros en el banco y pasamos las hojas de vida a procesos de selección. Yo aprendí una frase desde muy niño, desde cuarto de primaria, cuando me empezó a gustar el derecho que decía Franklin Delano de Ruspe. Él decía, en la vida hay algo peor que el fracaso y es el no intentar nada. Yo intenté, monté mi hoja de vida al banco de hojas de vida y, pues, como a los dos meses me llamaron. Me llamaron, no, que Juan, que presenta una entrevista así, 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 para trabajar en la Secretaría de Medio Ambiente. En total nos presentamos cinco personas. Y ahí es donde yo digo que estudiar vale la pena. ¿Por qué? Porque en su momento, cuando yo estaba en el bachillerato con el profesor Carlos Llanes Padilla, a través del SENA, estudiamos una tecnología, una técnica auxiliar en producción pecuaria. Todo lo que tiene que ver con los animales. Yo en ese momento, pues, no era lo mío, no era, como ya lo saben, lo mío era el derecho. Pero yo dije, vamos a estudiar, porque uno no sabe en qué momento X o Y profesión le va a servir a uno. Entonces yo digo ahí que estudiar vale la pena, estudié. Y me gané ese puesto en la Secretaría de Medio Ambiente. Han sido grandes triunfos los que Juan David ha alcanzado a través del esfuerzo y la perseverancia. Porque a él, desde el principio en San Juan de Urabá, las cosas no se le presentaron nada fáciles. Mi vida no fue color de rosa como muchos se la pintan, como muchos creen. En su momento vivimos muchas necesidades en el hogar. Pasamos por muchos inconvenientes para poder estudiar. Por ejemplo, yo me acuerdo, una historia muy chistosa, cuando yo siempre, desde que era dos, grado sexto, siempre me colocaba en el papel de que quería ser el representante de grupo. ¿Sí? El representante de grupo, desde grado sexto hasta el grado diez. Entonces, era tanto la necesidad de que, por ejemplo, cuando iba a votar por mí mismo, en las elecciones, no podía votar. Porque nunca, casi nunca estaba matriculado. Siempre me matriculaban extemporáneamente, en mayo, en abril, por allá. Cuando ya, por ejemplo, me mandaban, no, que Juan David, si no lo matricula, no puede venir. Pero bueno, siempre fui una persona que, muy juiciosa, pienso yo, pues, muy decente, muy seria. La verdad, pues, en la educación mía, yo me siento muy contento. Me siento muy contento porque, a pesar de que no tenía esas facilidades, esas facilidades económicas, había momentos que hasta sin desayunar iba a estudiar. Estaba en el restaurante escolar porque mi familia era de muy bajos recursos. Pero me siento muy contento porque así he sabido valorar las cosas. He querido salir adelante. Y, como lo he dicho, con la educación todo se puede. Con la educación es la única herramienta para uno alcanzar muchas cosas positivas. Y, en realidad, me siento muy contento de mi vida. Como vimos, a Juan David le tocó muy duro. Pero aún así, él no desaprovechó las oportunidades para salir adelante. Por eso, no desaprovechen esta oportunidad que nos ofrece Antioquia, la más educada. Jóvenes del departamento, a estudiar becados. Por sexta ocasión en el departamento, las y los jóvenes podrán inscribirse al programa de becas Alianza Medellín-Antioquia para cursar sus estudios técnicos, tecnológicos o universitarios en el segundo semestre de 2015. Actualmente, 7,748 jóvenes estudian becados por la Alianza Medellín-Antioquia. Y, en esta ocasión, serán 1,500 becas más donde los aspirantes podrán elegir entre 13 instituciones de educación superior y más de 120 programas académicos. Cada beca consiste en el pago de matrícula hasta por dos salarios mínimos legales vigentes y el auxilio de sostenimiento hasta por tres salarios mínimos que cubriría los gastos generados tras el ingreso a la educación superior. La inscripción se realiza a través de www.alianzamedellinantioquiaeducacion.com o www.antioquia.gov.co Ya regresamos con Estudiar Vale la Pena. Y como este es el programa de las oportunidades, llegó la hora de prepararse maestros, maestras, estudiantes e instituciones porque es el momento de demostrar todas esas iniciativas que aportan y transforman positivamente a sus comunidades educativas. Vuelve una vez más los Premios Antioquia La Más Educada que invita a toda la comunidad educativa del departamento para que exponga sus experiencias significativas que ayudan al mejoramiento de la calidad de la educación en Antioquia. Para que sepan, entre el 17 de julio y el 10 de agosto podrán postular sus trabajos en la página web www.ceduca.gov.co En esta ocasión, los Premios Antioquia La Más Educada cuentan con una renovada plataforma www.ceduca.gov.co Allí, los docentes y estudiantes encontrarán toda la información relacionada con guías de postulación, categorías, preguntas frecuentes, ganadores anteriores, cronogramas, galería fotográfica y noticias. Para mayor información, están disponibles las líneas telefónicas en Medellín 383-8416 y 383-8252 Además del correo electrónico premiocalidadeducativa.gmail.com No dejen pasar esta oportunidad de demostrar lo que se hace en nuestro departamento Y hablando de oportunidades, sigamos conociendo un poco más a Juan David Un sanjuanero que ha sido testigo con su experiencia de cómo la legalidad y la transparencia trae beneficios a su comunidad La verdad me siento muy contento como sanjuanero que en nuestro municipio hay agua potable Porque nosotros, más o menos en 100, 110 años de historia como municipio Como pueblo, como comunidad, no teníamos el agua Y en 28 años de historia, por ordenanza como municipio No había llegado una administración que nos satisfaciera la necesidad Ese era el caballito de Troya de muchos candidatos a la gobernación, a la alcaldía, hasta la presidencia No que el agua, que el agua, que el agua Iban, buscaban los votos y se evaporaban ellos Se perdían los recursos del agua Entonces hoy vemos que esta administración En cabeza del doctor Sergio Fajardo Ha cumplido con el tema del agua potable Porque, como decía un primo mío Cuando se invierte en la gente, se puede Cuando se hacen las obras, se pueden hacer cambios Cambios que en realidad le benefician a las comunidades En especial a nuestro pueblo de San Juan de Urabá Hoy, con el agua potable, sabemos que somos ciudadanos más dignos Es que está muy claro Cuando la legalidad es protagonista de la gestión pública Y los recursos no se pierden, se puede Así como lo demuestra nuestro sanjuanero Juan David Quien gracias a su esfuerzo y a la transparencia Hoy puede salir adelante con su trabajo Si yo pude, con tanto sacrificio, con tanto esfuerzo Pero hay que resaltar que se pudo gracias a la legalidad A la transparencia Entonces, si yo pude, con todo ese sacrificio Con todo ese Contratiempo, con todas esas cosas por el medio Porque hay muchos jóvenes que, por ejemplo Ustedes en la Universidad de Antioquia Que tienen el SENA ahí a la vuelta de su casa Con becas, le pagan subsidios de manutención Le pagan muchas cosas ¿Por qué ustedes no pueden? Sí pueden Sí se puede Yo sé que ustedes sí pueden salir adelante Yo sé que ustedes sí pueden Ayudar a que Colombia sea un país mejor Entonces, mi invitación es a qué A que nos eduquemos Así como yo pude Usted también puede salir adelante Así como yo pude Usted también puede soñar Así como yo pude Usted puede ser una persona de bien a la sociedad Y así cambiamos la sociedad Definitivamente Juan David es un claro ejemplo De que con legalidad, transparencia y educación Podemos cambiar nuestras vidas Y así como él, lo demuestra Yamile Galeano Una mujer luchadora que desde muy niña Se esforzó por alcanzar su sueño De aportarle con sus quehaceres A la transformación de la sociedad Apoyar los sueños de otras personas Acompañar las oportunidades de otras personas Siempre fue un sueño mío Y el plan digital TESO me permite realizar eso Me permite acompañar los sueños de los maestros del municipio de Itagüí Me permite acompañar los sueños de los estudiantes del municipio de Itagüí Y hacerlos de algún modo realidad Que es mejorar de algún modo sus prácticas docentes Proyecto transformador del que hace parte nuestro personaje Pues para ella, pertenecer a él Ha sido un logro que empezó a forjar Desde sus primeros años de estudio Yo nací en el municipio de San Carlos de Antioquia Al oriente antioqueño Vivía en la zona rural con toda mi familia Allí terminé mis estudios de primaria y bachillerato Siempre hacía los desplazamientos desde la zona Donde vivía, que era aproximadamente De una hora de 10 minutos Diarios para llegar hasta la institución educativa En el bachillerato digamos que fue un poco complicado Porque fue una época de mucho conflicto social Entonces en varias oportunidades sucedió que se iba a cerrar el colegio Daba las dificultades sociales que había Sin embargo, vi que los maestros tenían mucha influencia sobre nosotros Y nos mostraban el estudio como una posibilidad de mejorar nuestra calidad de vida Eso de algún modo me motivó mucho a seguir estudiando A pesar de las dificultades Yamile siempre sintió motivación por la educación Hoy en día, gracias a la transparencia y a la legalidad Los habitantes de su municipio han visto cómo se está transformando la realidad Ejemplo de ello es su nuevo parque educativo Que justamente lleva el nombre de Parque Educativo Génesis Una muestra de cómo en San Carlos se pasa la página de la violencia Y se escribe la de las oportunidades Hoy en día tenemos muchas posibilidades de acceder al conocimiento De conocer otros mundos Y de algún modo estas herramientas tecnológicas disponibles que tenemos Nos han abierto la posibilidad de conocer De adentrarnos a otros mundos Conocer otras personas Relacionarnos con otras personas De maneras diferentes a las que teníamos anteriormente El plan digital TESO lo que está haciendo es justamente eso Está acercando estas herramientas a las personas del municipio de Itagüí Que digamos en un momento dado no tenían la posibilidad de acceder a estos recursos Y lo está haciendo de una manera distinta A través del desarrollo de competencias A través del desarrollo de la creatividad Propiciando el trabajo colaborativo de los niños, de los maestros Mostrándoles que hay otras posibilidades distintas para crear nuevos mundos A partir de toda la experiencia que yo viví en San Carlos Surgió una necesidad y era que yo quería seguir estudiando Para mí el estudiar era un sueño Era un sueño de vida Era un sueño donde yo veía las posibilidades de mejorar la calidad de vida de mi familia De mejorar la calidad de vida mía Y de seguir aprendiendo y conociendo nuevas cosas Así como a Yamile A la que la educación le ha cambiado la vida Los parques educativos Siguen aportándole con oportunidades de formación A las comunidades antioqueñas Hasta el momento van 20 parques educativos Que han abierto las puertas de las oportunidades en el departamento Todos con actividades y proyectos incluyentes Para los niños, niñas, jóvenes, adultos y adultos mayores de cada municipio Y gracias a una alianza entre la Gobernación de Antioquia Pintuco y la Fundación Orbis 14 municipios embellecen las fachadas de las construcciones Que están alrededor de los parques educativos Esta estrategia busca unir a la comunidad en torno a este espacio educativo Concientizándola de la importancia de participar en su cuidado Esta actividad se suma a las tantas oportunidades Que generan los parques educativos Como las clases de inglés Carreras técnicas con el SENA Acompañamiento en las tareas Clases de música, danza y teatro Y lo mejor de todo es que son totalmente gratis Ya regresamos con Estudiar Vale la Pena Y seguimos con más en Estudiar Vale la Pena Les cuento, los clubes de emprendimiento de Antioquia Siguen ayudando a los innovadores y emprendedores de todo el departamento Con 99 clubes de emprendimiento creativo Comenzó el proceso de formación para los integrantes de este programa De Antioquia La Más Educada Actualmente forman parte de este programa 1,573 personas De 59 municipios Que buscan desarrollar mucho más las habilidades Conocimientos y herramientas Para generar nuevas oportunidades de negocio De igual forma Esta comprende 6 modelos de formación para el emprendimiento Que se dictan en 60 horas 48 presenciales Y 12 virtuales Gracias a los clubes de emprendimiento Será conformada la red de emprendimiento departamental Que permitirá mayor interacción y comunicación Entre emprendedores y empresarios Y después de esta buena noticia Los dejo para que conozcamos el desenlace de la historia de Yamila Después que me vengo de San Carlos Con una meta muy clara Y más que una meta era un sueño Que era ingresar a la universidad Lo primero que hago cuando llego a la ciudad de Medellín Es buscar el ingreso a la universidad Sin embargo, dado los recursos económicos Que no eran muchos La única opción y la única posibilidad Era ingresar a la universidad pública Por eso me presenté de algún modo También a la universidad de Antioquia Me presento como a la carrera de licenciatura Con énfasis en matemáticas Paso la primera vez que me presento Haber ingresado a la universidad para mí Era un sueño Era un sueño que yo vi materializado el día El primer día que yo llegué Y pise el campus universitario Porque era ver como Como eso que yo quería desde niña Que era entrar a un espacio tan grande Se volvía realidad En la universidad Empecé la carrera Los primeros semestres No me fue muy bien Porque digamos La formación académica del colegio Por las dificultades que había tenido No había sido tan buena Sin embargo En la medida que fue pasando el tiempo Logré acomodarme Y adaptarme a la universidad Madrugadas Trasnochadas El esfuerzo grande De mi mamá De mi familia Para apoyarme en este proceso académico Y logré por fin En el tercer semestre Que ya pagar mil pesos Por cada semestre académico Finalicé la universidad Pagando los mil pesos Y eso de algún modo Fue casi que una retribución A todo el esfuerzo Que se había tenido Durante toda la carrera Este logro demuestra Que cuando las cosas Se hacen con amor y sacrificio Podemos alcanzar grandes cosas Para Yamile Este nuevo logro Significaba el inicio De grandes éxitos en su vida Después de que yo finalizo La universidad Yo creo que encuentro Unas posibilidades No laborales Sino unas posibilidades de vida Que me han mostrado Que definitivamente Uno puede alcanzar Todos los sueños Y todo lo que se proponga En la vida Esto ha significado Para mí mucho Porque me ha permitido Cumplir Cumplirle a mi familia Cuando les dije Que quería mejorar La calidad de vida de ellos Cuando les dije Que yo quería luchar por ellos Que quería trabajar por ellos Que yo estaba segura Que el estudio Me iba a dar esas posibilidades Entonces me ha mostrado O sea Después de haber salido A la universidad Me ha mostrado eso Que he podido cumplir Cumplirme a mi misma Con esos sueños Que tenía de infancia Demostrarme que si es posible Que a través de la educación Uno puede alcanzar Lo que se quiere Y lo que se propone Cuando uno inicia Un proceso académico Yo creo que uno Nunca termina de estudiar Y siempre va a querer más Y siempre va a querer conocer más Y explorar más Y ser mejor Mejor profesional Entonces en el 2011 Se da la posibilidad De aspirar a una beca Con la universidad de Afil Ahí es donde ingreso A la maestría Ingreso a trabajar A la universidad Y este lugar Me ha dado a mí No una posibilidad académica Ni una posibilidad laboral Sino una posibilidad de vida Porque es aquí donde He podido Digamos Mejorar muchas cosas Conocerme un poco más Como persona Reconocerme Como profesional Que pueda aportarle Una sociedad Que pueda aportarle A un país Que pueda aportar En la búsqueda De esos sueños Y esas oportunidades Es aquí en la maestría Es a través de la maestría Que yo he podido Mejorar mucho Académicamente Y profesionalmente El conocimiento Le ha permitido A Yamile No solo transformar su vida Sino la de las demás personas Hoy en día Por medio de su formación Le aporta La educación De los niños De su comunidad Con TESO Yo he tenido Muchas satisfacciones Personales Porque me ha permitido Ver muchos logros No solamente De los niños y niñas Sino también De los maestros Nuestros maestros Del municipio Están cambiando Están cambiando Sus prácticas docentes Están cambiando Su forma de pensar Y hemos visto Logros muy importantes Hicimos y logramos Tener los 1200 maestros Del municipio Reunidos En un solo espacio De formación Donde ellos tuvieron La posibilidad De participar En diferentes actividades De formación Tenemos el primer Diplomado De competencia Siglo XXI Que también Hago parte De ese acompañamiento Que hago Que es el primer Diplomado A nivel nacional Que tenemos En ese tema Donde trabajamos Todo el desarrollo De competencia Siglo XXI Como pensamiento Crítico Creatividad Trabajo colaborativo Trabajo colaborativo Ese es un proceso Que también acompaño Y que felizmente Hago parte de él Otro de los logros Importantes Es que hemos podido Acompañar a los maestros Para que participen En distintos eventos Nacionales Como Antioquia La Más Educada Premios Santillana Y eso lo hemos hecho Desde lo que yo hago Desde mi rol Como líder de formación Definitivamente Estoy convencida De que los dueños Míos No paran acá Y que Puedo seguir construyendo Y aportando A un mejor país Que el esfuerzo De la familia Vale la pena Que el esfuerzo Mío ha valido La pena completamente Y que estudiar Definitivamente Vale la pena Tanto Yamile Como Juan David Quisieron transformar Sus vidas Y nos demostraron Que la mejor manera De hacerlo Es a través De la educación Que nos ofrece Las herramientas Necesarias Para alcanzar Todas nuestras metas Y aportar Al cambio De nuestra sociedad Si quieren volver A ver este capítulo Lo pueden hacer El jueves A las 8 y 30 De la mañana Si tienen alguna inquietud Nos la pueden hacer saber Escribiendo A estudiar Vale la pena Arroba Teleantioquia.com.co O se dan una pasadita Por el Facebook En www.facebook.com Slash Estudiar Vale la pena Teleantioquia Y allí encontrarán Más historias Como la de Yamile Y la de Juan David Que nos demuestran Que en Antioquia La más educada Con educación Y con oportunidades Se puede Visítanos a www.antioquia.com.co O llámanos a la línea Gratuita 018-1000-41900 Y desde Medellín 409-900 Antioquia La más educada O llámanos a la línea O llámanos a la línea Más historias Y allí encontrarán O llámanos a la línea